Gracias a todos los legislativos. Diputada, se solicito los asuntos a tratar. Diputada, presionamos el orden del día, haciendo el siguiente coro, según instalar la lectura del acta de la sesión en caso, la iniciativa de decreto por el 2.6 y se reforman los 7.198.199.206.217 de la Escuela de Quintana Roo, presentada a Irizam, presidente de la XVI del Estado. La lectura de la iniciativa de diversas disposiciones del mecanismo público descentralizado ejecutivo del sistema estatal de seguridad pública del Estado y el contador público Carlos Menador del Estado de Quintana Roo. Esta lectura del dictamen se declara patrimonio cultivo, símbolos y elementos de cosmogonos bordados de las comunidades de Quintana Roo, para su aprobación. Cien, también con minuto, informan y adicionan diversas de la Universidad de Quintana Roo. Octavio, suscribe la diputada, Serpe Alicia Gutiérrez Bala, de Akira Irizam, la presidenta. Diputada, se dar cumplimiento al orden del día. La orden del día es la verificación. Gracias. La asistencia de 20 diputados de quórum para iniciar la sesión. El quórum se instala a las 9 del diario de sesiones del terreno constitucional, siendo 55 minutos de marzo, 2000. Diputada, antes de la facultad que me confíe, 6, fracción quinta, ánica del Poder Legislativo, instruyó, se incluyó, como punto asesorativa de decreto, por el que se reforma, adicionan diversas de entrega y recépticos, ayuntamientos y de las entidades de la estatal del Estado de Quintana Roo, por los diputados integrantes del gobierno y coordinador honorable del Estado. Recorriendo. Como punto nueve, obvia y urgente resolución que la honorable del Estado de Quintana Roo, sobre la electoral de Quintana Roo, de sentencia para el cumplimiento de la relación al juicio E diagonal cero cero dos mil veintidós. De la Comisión Hacienda. Continúe con el siguiente punto. La lectura de la hora cerebral ya quince y dos. Compañeros diputados, con virtud de que fuera enviada correos electrónicos, sesión anterior a sometida a propuesta de dispensa de su lectura, el módulo de votación minutos. Los invito. Compañeros, diputir su voto. Gracias. 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 A ver, volver. Instruyo, diputada secretaria de cuentas, por favor. Informo a la presentación ha sido aprobada a favor por una aprobada la propuesta de esta consideración. El acta de la sesión, diputado desea hacer alguna de no ser así. Mente a votación el acta de la sesión. Lo que instruyo se abra el módulo dos minutos. ¿Alguien más falta por emitir? No será así. Instruyo, se cierre. De buenísima, por favor. Informo a la presidencia que ha sido aprobada por una limpa a favor. Secuencia se declara a acción anterior, se le hace de marzo dos mil veinti. Sírvase continuar del día. La orden del día es la lectura del que se adicionan las fracciones al artículo seis, artículo ciento noventa y siete, ciento noventa y nueve, catorce, doscientos diecisiete, doscientos dieciocho, estado de Quintana Roo. La actual ley de los municipios fortalecerá el régimen de la ciudadanía puede parte en el estudio, análisis y edades de la comunidad. La elaboración e impulso en beneficio de esta colaboración directa y efectiva en la ejecución de servicios públicos. De esta necesidad es la busca de los problemas que realmente en sus colonias, asociadamente, asociadamente las peticiones sugerencias hechas al establecer el régimen de la ciudadanía. El incumplimiento de las obligaciones municipales, que eso se puede exigir la rendición y deslindar de responsabilidades a quienes no cumplan con la respuesta. Ateriormente, me permito presentación de este honorable pleno de la ley de Quintana Roo, que va a decreto por el que se adicional artículo seis, artículo ciento noventa y siete, artículo noventa y nueve, artículos dieciséis, doscientos dieciocho de la ley de Quintana Roo. Diputada Presidenta Diputada Diputada Iris San Laura Buenas tardes todos los con afecto a las personas con el PECIVA bueno, hemos escuchado en distincia de darle voz de una comunicación y ciudadanía y esto se da a la ciudadanía hemos escuchado en distintos foros fortalecer al ciudadano pativo de todo el gobierno y de la administración esto es una con todos los que estamos aquí presos escuchan en las redes sociales estamos, está incentivo a hablar, a manifestar sus pensamientos sus preocupaciones definitivamente ciudadanía e implicada organización como yo pues, es un tema de salud democrática es un tema de que existe y que hay una participatada de la autoridad podemos observar que en los municipios hay individuos frecuentes en las actividades de organización municipal pulsan pues, de estas comunidades utilizadas vemos preocupados los públicos hotel limpio hotel libre de basura ser parte de una cultura acción al delito este conservar de esa participación además de los desde la ciudad puede suponerse emiso por parte del en aquellas comunidades participa en hacer dar sus opiniones en la autoridad podemos que la ciudadanía empiezo a dar a hacer los propios con la autoridad y no solo convertirse en un continuo de peticiones sino al contrario colabora con la autoridad en portador de obviamente trabaja de la vida generar políticas públicas de gobierno que motiven la participación por otro lado genera en los ciudadanos se siente escucha en cuenta y soluciones que son pública esto inicio pongo a con congreso la participación de mis compañeros y diputadas es ser la comunicación efectiva en ales y en municipales municipales porque surge pues porque si los municipios del estado de quinta un capítulo funciona la participación funciona la creación de muchas veces vecinales son un requisito que tenemos desde la administración y bueno se conforman pero estos bien enfocados el valor que tienen y escuchando también en una forma de ayudar administración pública del mundo y porque es importante fortalecer estos comités pues el primer punto la participación en todos los programas en todas las políticas en principio ser escuchados para comprender y escuchar las opiniones vecinales que se vuelven de una comunidad otra pues para necesidades de la comunidad de estos comités vecinales necesidades que tienen servicios públicos de salud en los cuales es muy eficiente la autoridad y atender sin que de los problemas tener esta parte baja comunicación la responsabilidad de la autoridad de esta petición que tiene a través de estos comisionales si bien es un derecho tutelado y debe de recaer en la petición muchas veces entonces no es ordenamiento ser esa comunidad otorgarle la obligatoriedad de respondido a esa reza diciendo es posible o no es viable facilitar la información lo cual nos va a llevar acciones de gobierno estos comités se vuelven personas que viven en nuestra comunidad pues incentivamos la participación a los efectiva una luchada por parte de la secretaria la presente inicia a la comisión su estudio análisis y posterior le solicito del orden del día entre punto del orden del día decreto por el que se den normativas de la ley que ha descentralizado denominado el sistema del estado de quintanar el comitamiento de bienes muebles y contería de seguridad pública no cuentan con una disposición de integración instalación funcionamiento y desde adquisiciones de manera de arrendamiento y prestación de bienes muebles del estado de quintanar señala en su artículo 15 deberán establecer comitamiento y servicio anterior que de manera dependencias que intervienen cuentan con su propio comitretaria de seguridad pública adquisiciones arrendamiento y planos con bienes muebles seguridad pública iniciativa de decreto tiene acción cuarta del artículo que crea el organismo publicado secretario de ejecutivo de seguridad pública por lo antes expuesto a consideración de este honor a legislatura la siguiente de la ley que crea el denominado secretario general de seguridad pública tan arroz creo que me la de esta gracias 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 diputada la iniciativa presenta de seguridad pública estudio análisis y posterior de el siguiente punto del orden el siguiente día es la lectura de la resolución por el que adicionan diversas disposiciones de los poderes públicos también todos órganos públicos de la administración pública estatal presentada por los diputados de coordinación política del estado para su aprobación la reciente promulga excepción de los poderes públicos públicos autónomos situación pública para estatal se hacen planteamientos de dar orígenes disposiciones y reformas existen procesos ya inicia especial énfasis en los cambios natural durante y que cada uno tiene sus propias particulares que permiten seguir un próximo entonces la necesidad pública la petición del titular del estado contenida en el oficio diagonal 0303 diagonal 2020 el cual se hace una atenta entrega de recepción de los poderes autónomos y de la pública para estatal del estado el 16 argumenta la auditoría sobre señalar que los 90 para el cumplimiento de las acciones ya que se deben cumplir ciertas normas análisis de los sujetos obligados con esquema y flujo monizado que permita calidad precisión y un objetivo del mandato mete a la consideración la surgente y obvia resolución de decreto por el que se reforza disposiciones de la ley de públicos ayuntamientos y de la pública para estatal del artículo por interés público y observancia de la roja tiene por objetos generales conforme a las cuales que desempeñan un de cualquier naturaleza en los constitucionales autónoma de quintana roja que administre y maneje en recursos económicos principales sea nombramiento o elección de entregar a quienes se designen para su empleo cargo comisión patrimoniales general los asuntos que hayan información general en el ejército se entenderá por supervisador autoridad procesos de entrega y recepción 12 comité entregado por la comisión de la entera y la autoridad supervisadora 13 recepción institucional a través del cual se rinde con los asuntos que son responsables salientes y que se realiza el institucional o periodo recursos públicos financieros y materiales cargo empleo comisión de repúblicos y que integran el para el cumplimiento de su artículo tercero estará a cargo de la auditoría de sus órganos internos de control en su competencia recepción institucional primero al término de los poderes del estado y de los ayuntamientos al término de un periodo públicos y de acuerdo con su ley correspondiente el proceso de entrega ejecutivo del estado así participa mismo que se conformará la comisión de entrega en los integrantes así como de la supervisadora de término la comisión de entrega será ayudar en los trabajos a una de las áreas que integran el artículo doce la con un coordinador técnico con la servidora pública nombre de ente público los trabajos de dicha comisión derogado artículo diecinueve entrega recepción individual y notificación que real unidad administrativa de retorno de control del ente público misma que realizará dentro de la separación ausencia de la comisión del servidor artículo veintiuno servidor público entrante en quien designe para que con el servicio público dejará levantar acta de materiales y humanos de los documentos y en general obtenido bajo artículo dieciséis de la presión veinticinco los procesos nacional o individual del procedimiento de verificación contenido del expediente amastas naturales siguientes a la firma del acto artículos públicos que reciban porcionar la necesaria esto corresponde a los titulares de entidades de unidades administrativas uno cumplir con la metodormativa emitida por dos entregar o por proceso de entrega y recepción de comidas disposiciones aplicables nueve derogado artículo cuarenta y tres en la aparte de tener como mínimo los datos activos la fecha expedición publicación del periódico oficial municipal cinco cuarenta y seis cuarenta y nueve derogado usos materiales deberán con registro contable y oda cada bien aparte de transparencia comentación de las obligaciones artículos supervisadoras coordinadas atribuciones las acciones en el expediente de entrega artículo cincuenta y nueve el final por duplicado debiendo público entrante y otro para el ente la entrega recepción de horá comas no limitativa los especificar el domicilio público de entrega para efectos durante el proceso de entrega artículo sesenta y cinco de las aclaraciones las actas desechos son exactos omisiones inconsequenientes de entrega y recepción a la auditoría superior con sesenta días naturales cincuenta y ocho en la presente notificaciones y se notificará a través de realmente proporcionados por los de entrega y recepción actos de acuerdos observándose la legalidad y debido proceso de requerimientos dos la aceptación y tres los artículos setenta y tres son derogados capítulo treinta y siete del primer el presente decreto en publicación en el periódico segundo la entrega de recepción se asuntas de la entrega de los entrancados en entrega y recepción por el estado tercero los trabajos de entrega y recepción serán coordinados por auditorio cuarto la auditoría secretaria de la control lauría plazo no mayor a sesenta de la entrada en vigor del presupuesto y lineamientos de entrega y recepción necesitar del nuevo sistema de Quintana Roo superior del estado una vez en el periódico oficial del estado los meses del proceso de entrega y recepción plazo no mayor a noventa de nuevo sistema de entrega y recepción sexto los órganos del estado órganos así como de los monitores publicar las normas para la aplicación de la presentación séptima los procesos de entrega en vigor de las disposiciones en su inicio la iniciativa y fue urgente solo dispuesto por el y ocho bis se le ha considerado Eduardo Nesarcila quien es uno de esta iniciativa para exponer argumento legislativo con tal carácter diputada presidenta de la mesa y compañeras diputadas la urgencia radica en día de hoy concluyen estos noventa ley para que entre otros el que digamos que es el corazón es donde van alimentando con la recepción él nos ha hecho saber el auditor material claramente entonces la reforma el año pasado muy completa al momento de empezar ya a tratarla fue dando ciertas o ciertas contraposiciones del famoso sistema como centre eso es donde se va a recopilar los órganos que entrega que recibe incluso más complicadas que deben acceder a estos que no pueden de su economía o incluso se vio que ni siquiera la intención a internet la la banda de la información está muy limitada que por ejemplo tienen que el estar su información había por vez primera porque ya está ley sin embargo y se puede hacer se requiere que está pidiendo la auditoría de hacer estas correcciones en los nuevos tiempos la auditoría formatos y posteriormente entonces los lineamientos el datos no los hace llevan alrededor del 78 pero tienen que concluir con ellos y tienen que concluir con línea para ver el tema y ustedes saben que un sistema pues no se construye de la noche si lo quieren hacer de informática obviamente llevará su tiempo quiere comprar no hay un si se le plantea que requiere un sistema entonces hoy está en la junta de gobierno un censo y lo planteamos de que se puedan atender esas partes presidenta muchas gracias al diputado quien había tenido una ley de entre que valga la pena corrupción transparencia ventas real que no engañen y que no engañen al gobierno comunican a adulto que aún se vencía que no engañen a inclusive puesto escondido del es y recurso que se debe de hacer diputados compañeros dejaron de la corp pues eso también destruyen en la petición de una nueva la que hagamos leyes los que tienen el post en que buscamos el poder son los que destruyes que son en beneficio son en beneficio del que exige combatir rendir cuentas porque son dinero son dineros públicos adelante diputada bañeros y me dirijo y sobre todo nuevamente es que el trabajo en comisión duda la parte de los que están ahí me prio efectivamente lo dan como lo comenta el dictado a sanciones a notificaciones a su revisión quieren termina realmente merece yo creo bañeras ojalá nos terminar con dar por lo que se revise de la auditoría superior que no que al pues que siempre no para que efectivamente no se obvia y urgente como sean a temas que son importantes más cuando estamos en proceso ya o de iniciar de cuanto algún diputado una observación que han sido los puestos por los cuales gente lluvia resolución con fundamento en los 10 47 de la ley órgano del estado se considerarse como tal la inicia por lo que instruyó se abra el mor dos minutos va a emitir su voto a ver si hasta el dia 30 de la ley órgano de la ley órgano de la ley órganes que el parque el año 3ª% de la ley órgano concreto en el terreno de la ley órgano de la ley órgano de la ley órgano o Gracias. 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 Carlos, pedimos todos los de la Jogocop iba para darle una lectura. Bueno, yo en lo personal, retroceso, pues, una mutilación de entrega-recepción. Correcciones que no se habla de una entrega-recepción cuando no hay entidad para poder recibir. Se está derogando. Yo, compañero, si creyera que se está vulnerando condiciones para un paquete, no le veo ninguno. Este, yo no votar a Roberto y yo, no somos amigos, realmente mi formación ideológica, yo no me prestaría eso. Entonces, yo sé que por la diversidad política, por el Parlamento abierto, por el que hay al interior de la XVI, es sano que se tenga cedera. Pero, si no quisiera que quedara en la pena de que esta estructura está entregando intereses a viesos, sirve, ¿verdad? Yo creo que un servidor, por ejemplo, una iniciativa de la planeación con el Estado. ...desarrollo económico, la XVI, y sea las personas expertas, y de lo que se trata es de armar para el desarrollo, donde efectivamente el presupuesto va. Entonces, no nos prestaríamos a vulnerar el trabajo, la honestidad del conceso, yo aquí, porque el día de ayer no se fuera a pensar. Estábamos haciendo cosas, le vamos a traer a Roberto, que el auditor, el auditor le prometió a reunirse. Y bueno, a mí sí, lo tiene cosas muy concretas, que hay un paquete de impunidad, que no sea una consigna, que sean temas concretos, ser de que efectivamente estamos en este tema, ¿no? Sinceramente, creo, ¿verdad? Que tenemos que cumplir. Hoy mismo está, aún el Instituto Electoral, que tenemos un término ahí, poder cumplir, y si no cumplir, pues es el caso, casi el mismo caso, ley, y que no la Auditoría Superior. Yo, sinceramente, pienso, si hay análisis, si hay argumentos, que se abierto, que imitamos, sea un voto, siente de que mi voto, que estoy... Porque no estoy traicionar, traicionaré jamás, el Estado de Quintana Roo. Con mucho el diputado Roberto Orales. Muchas gracias, compañera Presidenta, compañeras, diputados, con todo respeto. Y por ver a Quintana Roo, prestigio que debemos de darle altura ya, muchos errores, las mañas que han pasado. Y los diputados, con otro proyecto nacional, que hoy lo estamos repitiendo. Para mí es un descarga la corrupción, incluir la confianza en esta legislatura. Y muchos gobiernos con esa confianza. Debe de estar a los intereses, cuidar de las aportaciones, porque de ellos, el erario público. Respecto, que me haya mencionado, defender las causas, hacerlo, ellos mismos. La verdad viene a lavarle la cara a legislativo. El gobierno, algunos deben estar del lado del gobierno. Y no hay que, no hay que ser hipócrita. El pueblo defendamos la verdad en este rollo. Sil, no nos engañó. Yo estuve ahí y me nunca hablaron de una que acaban de presentar. Utilizando a los grupos legislativos, cómplices, este, de hacer a favor de la impunidad y de lo que va a heredar, es del cambio. Ahora, estemos muy pendientes. Era muy sencillo que dicen la verdad. Pero aquí no hay violación original para castigos a corrupción. Seguimos el cambio de Quintana Roo. Y hoy, algunos diputados, lo deben de su conciencia, lo de Quintana Roo, porque vamos a debatir y va en contra del pueblo. Con mucho gusto, la palabra. Quiero dirigirme en contra, porque no estoy el auditor, Manu, está representando, me representa un trabajo. Al venir y adelante, no puede hacer cambiar todo esto. Gracias. 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 Compañeros diputados, su voto. Siguiente diputado, su voto. El módulo de votación, dictada de la votación, por favor. La propuesta es de que este tema debido a eso es la importancia de que se atiende. Entonces, los diputados que poner a las comisiones han llamado la responsabilidad de todos desde el... Informo a la presidencia Buscando Informo a la presidencia de urgente y obvia resucitada ha sido rechazada con diez votos en con Se declarar de urgente la iniciativa presenta 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 relativos y técnica para la iniciativa presenta Gracias. Continúe con el siguiente. Gracias. 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 La diputada Linda Cobo. La palabra. La palabra. La palabra. La palabra. exactos, querrán no sólo el trans, sino también su sistema de escritura, producción en policultivo maya, sólo maya, reconoce su sabiduría, cosmogonía y cosmovillas de Quintana Roo, y vivir de cada hermano quien visita o habit, debe asumir el de compartir esa cosmogónica cultural que miles de años. Unas ocasiones, noticias, grandes marcas de diseño de diseños artilizados en vestimentas de los pueblos de México, los mayas de Quintana Roo. Por eso, realizar acciones que preservan la emoción de este importancia cultural intangible. Para proteger las manifestaciones del pueblo maya, que florezca del amor, hermandad, y respeto y tradiciones, es cuanto. Compañeros diputados, observaciones, se somete a votación presentado, instrucción por dos minutos. ¿Va a salir más falta por emitir su... Y lo de votación, área de... Diputado, dictamen presentado, asignar con quince votos a favor. En tal virtud, se declara el dictamen presentado. Honorable decimasexta del estado, libre y su... Quintana Roo, decreto. Patrimonio cultible, los motivos y elementos ponía maya, conteados de las comunidades. Quintana Roo, se invita al... Diputada secretaria, el orden del día. El siguiente punto del orden, también con minuta, decreto, en diversas exposiciones de la Quintana Roo, para su aprobación. La iniciativa de diversas disposiciones de Quintana Roo, tiene la opción de dotar a la mano de Quintana Roo de autonomía para autogobernarse, sometida a nuestra consideración de un asesoramiento que rige la vida orgánica. Estimamos la relevancia que se da y por ello es indispensable. De este contexto, la sociedad es esencial a las funciones del mundo, al individual, natural, racional, todo lo que se debe a eso. Cuando se crea, se limita a desceso de identidad autónoma. Para quienes determinamos, por consiente de la importancia de la Universidad de Quintana Roo. Tal y como se precisa en la procederación y con la cual se coincide en el principio que está en la independencia, estará en nuestra máxima casa. Con base en lo expuesto y fundado, las propuestas de la iniciativa de mérito por en lo general de lo mismo. Expuesto, quienes integran educación, ciencia, tecnológica, técnicas parlamentarias, legislatura constitucional, nos permitimos en el siguiente orden. Primero, es de aprobarse el proyecto de decreto por el que se reacciona de la ley orgánica de la Unión. Segunda, son de planificaciones planteadas en lo expuesto y fundado en el cuerpo. Es cuanto, diputada presidencia de esta legislatura en lo presentado. ¿Se ha algún diputado? Se somete o general el de instruyó, se abra el modus. Gracias. 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 A todos ellos vienen y seguirán autónoma. ahora autónomo, como la materialización de los jóvenes, hombres y mujeres, para ser de Quintana Roo, Estado. Muchas gracias a los que hoy, y que hoy le dirán que sí, la universidad. Gracias y buenas tardes. Diputado de La Voz. Imagínense. Mesa directa decimosexta. En realidad, compañeros quienes nos siguen ha sido una propuesta del Ejecutivo y la oposición por no tener coincidencias ideológicas y políticas, legislaturas se hubiera opuesto, éramos demostrando que tenemos amor y mucho menos, tenemos claridad, es la palanca de desarrollo para cualquier país. En 1920, julio de 1929, con el presidente se logró la economía de la Max país, de la UNAM. Antes de eso, tuvo que una vía resistencia, si hagas revolucionaria, era lograr ver que lo unirá adelante a una sociedad en materia cultuológica, en materia científica, en materia educativa. Amado, ha fundado la del Caribe, del sucursal de Quintana Roo. Pues a mí sí me parece que la legislatura le está haciendo justicia a Quintana Roo, porque la de una universidad, yo no tengo la menor duda, que habrá la para poder, de un programa de estudio que responda, de justicia, de democracia, de respeto a los derechos, prosperidad y progreso. Quintana Roo, cree que está haciendo la conjunción de el Poder Ejecutivo, duda que esta iniciativa por el Poder Judicial, legislativo, duda que los ayuntos de municipios están dudando de que esta edición recta, ante la ausencia de autonomía, como lo dijo alguien, pues la ciudad era como una o como la cuotas de poder de la rectoría y de la propia universidad de Quintana Roo, la eh estudiar de padres, de familia, legadores, los los trabajadores, tendencia a toda la comunidad, tendrá las facultades, instancias con las para darse, que efectivamente lega Quintana Roo, tener una que siga generando los técnicos, cuadros, cuadros ideológicos, que efectivamente institucionalidad es de los órganos y le den identidad narro, por eso creo, compañero hemos votado a favor de la estamos papel histórico, dotar a Quintana Roo, con las herramientas de carácter legativo, para que cumpla también con su papel de darle un nuevo, porque de ahí deben emanar dores públicos en la sociedad, felicidades quintanarroenses, a todos los universitarios, y felicidad hicieron esta iniciativa, felicidades a quienes también aprobaron, muchas gracias compañero, es cuanto. No habiendo más intervención en lo particular, el dictamen para el módulo de votación, compañeros diputados, sí voto. compañeros, alguien más, de no ser así, instruyó esta acción. Diputada secretaria, por favor. No salta. El dictamen presentado en particular votos por unanimidad. En tal virtud se ha aprobado en particular el dictamen. Se le concede el uso de la voz a Torres. Bien egresados de la universidad. Esta era una deuda histórica y celebro que sea quien esté saldando. Helen Hayes dijo, los librosos, deberían ser éticos. Con una leyenda, tendría cambiar tu vida. Nosotros con el... Sin lugar a dudas, para cambiar la vida, unidad universitaria, autonomía. Y también que simple autonomía propugnamos las unidas porque tengan... Para que la universidad verdaderamente traba la universalidad del pensamiento. Desde esta tribu, un sinfín de posturas, pero nunca como hoy, comprometida por lo que significa universal, por lo que significa justicia realmente. Tan anhelado en Chetumal. Realmente orgullosos de la comunidad de la universidad autónoma. La autonomía de la UCRO es un ciencia. Es indible para los muy particulares de sociedades educativas y justas. Esta visión, Quintana... Muchísimos paradigmas, egresados y de su comunidad. Que ha roto, inclusive irá más allá. De nuestra universidad. Entrar en un pensamiento con responsabilidad y sin... Hoy más que nunca. Egresados y egresadas. Para dar un paso al frente y de vida pública como privada. Y somos capas de los tiempos que Quintana... Porque justamente hemos peleado por tener en Quintana Roo que da respuestas a la... Al sinfín de los tiempos y sin lugar a la ciudad de Quintana Roo. Le da como esa mayoría a defender justamente en todo el Estado. Que hoy se escribe en la historia de la máxima casa de estudio. Que podrá elegir hacia nuevo sobre la realidad educativa y la formación universal. Sobre todo, será su propio rumbo en ese eje artículo de los futuros que Quintana Roo necesita. Compañeros, estamos... Que reconoce de los jóvenes a mejor futuro. Por evitar la cohesión... Que sí es posible, es justa, para la razón. Y tras las gracias. Diputados, invito a todos. La Honorable Decía Constitucional del Estado, Libre y Soberro, Decreta. El artículo primero, párrafo primero y los segundo de la fracción, lo tercero, el artículo sexto, el artículo, el artículo, artículo, artículo cuarenta y un, adicionan el artículo cuarenta y un, los de la ley de Quintana Roo. Presentes, a tomar a... Aplausos. Compañeros, diputados, se declara una sesión. Aplausos. Aplausos. Aplausos.